ahi le mostramos con un poncho encerado no esta re acostumbrado a todo el y lo voluntarios es que para caminar miren como tranquea si, no esta re acostumbrado a la mano Buenas, buenos días a todos Acá estamos con un caballo Picasso Un caballo de 5 años de edad 1.43 de alzada Un caballo 3.4 Este caballo se encuentra En Cañuela En un campito A 10 kilómetros de Cañuela Acá tiene peladito esto De la hora del sol Un caballo que no está desmarrado Tiene unos cuartos Ahora van a ver el pecho que tiene Manso para tu usar, pelar Una pericia de maneas, mordaza Ven que de los dos lados Mira el pecho Un encuentro barro lo tiene El petaco La mancha que tiene Las manos y las patas Acá hay nomás tiene Que son Peladito nomás Hay crema hacia los jóvenes Abrir la boca Ahí levantar las manos Las patas Bien renegrido Tiene un cuerpo que es un toro Después un caballo de andar en el pueblo Comer ración Sabe estar herrado De lazo, trabajar en hacienda Tiene una mansedumbre Ahora lo van a ir viendo Miren lo Cómo le pasó entre las patas Con el cabreto en el piso Caballo que lo pueden dejar suelto El tiempo que quieran Y él no va a hacer nada Nada raro Miren lo que es Es un perrito de manso ¿Ahí querés saltar el pelo Juan? Como siempre digo Traten de mirar toda la filmación Que tratamos de mostrar Lo más posible de cada caballo Miren lo Se quedaba corregado Él a propósito ahí Ahí le molesta un poquito El bozal que estaba en la nariz Un poquito largo Ahí le va a montar Vamos a manejar Con la pelita Sacárselo al bozal Juan Esto como siempre decimos No lo hagan Ellos son chicos Que están todos los días Con los caballos Lo hacemos para mostrar La mansedumbre del caballo Dosis de petiz Caballo nuevito Sanito Super manso Ahí lo va a amasillar Ahí lo mostramos Ensellándolo Caballo que no tiene problema Para cincha De nada No tiene problema De nada Miren que sellar tiene De andar Lo anda una nena De nueve años Bien cuerpudo es él Ahora le mostramos el frenito Que anda él Un freno Coscojero Común Ahí está Un poco delicadito Tiene medio peladito A los costados Crema de ordeña Se le sabe echar ahí Es un tono el petizo Trae el banquito Ahí miren Ahí es donde Yo fui a buscar un banquito A propósito Para mostrarlo Subiéndolo Con un banquito Se me movía ahí Donde él Le largó la rienda Él se quedó Paradito Se me llevó puesta El bilón Nada Tranqueador el petizo Ahí fue Ahí fue Bajate Y subirlo de vuelta Que se quede Quito Para montarlo Ahí está Ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya está ahogadito, él estaba lleno, lo agarró desde el campo. Todo arriendo a trabajar. Gracias. Juan, bajate y montalo, que se quede quietito. Gracias. ¿Quién lo ve? Ahí él lo tuvo un poquito nomás y... Quede un peticio que lo puedan dar un nene, una persona grande. ¿Ven cómo lo maneja ahí a rienda suelta? Ahí le mostramos con el lazo, vinimos acá al potrero porque íbamos a ver si se podía encerrar una vaca, para mostrarlo trabajando, pero son realicas la vaca y solo no se puede encerrar. Un peticio que sea garantido también de trabajo. Y ya está ahogadito. No. Cuatro. Un peticio que sea garantido. Un peticion. No. Una mejor situación. Ahí ven como él se da vueltas siempre quedando el frente y se hinchando como si fuera un ternero no tiene mansedumbre lo bonito que es cuerpudo, sanito, nuevito miren ahí como la rieda con el lazo prepuósito todo enredado está yo siempre digo estos caballos son doble función para paseo, para trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!